Yo no sé a dónde voy, pero ya quiero llegar Mientras en el millar, calculo el tiro final A la esquina, a la esquina La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 En la barra mejor, un hombre sin dolor Mientras una mujer, se besa con otra mujer A la esquina, a la esquina La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 Oye, no pides un amor Donde reza una canción Mientras en el millar, todos gritan por mí A la esquina, a la esquina La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7 La bola 6 7, 6, 7, 7, 7, 8 Quiero de tocar mis anuncias contenidas Entre tiros los dedicos a los que tienen vida Esa vida que atormenta, que duele, que acaricia Que se limpia cada día con peludo de sonrisa Con cada tiro de espoto, mi rabia contenida Cada bola en la buchaca, si hablara contaría Del dolor, del amor La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6 6, 6, 6, 6, 6, 6 La bola 6